Bien, todo está bien. ¿Lista para bailar? Listísima para bailar, listísima. Vamos, bella. Karen, dejo, haz ingreso, por favor. Ahí está, también campeona. ¡Bravo! Dios mío. No, no puede ser. Ambas, son madres, mírenlas, mírenlas. Ambas tienen hijos pequeñísimos. O sea, no es pretexto para dejarlos, mírenlas. Solo aquí, en el gran show. ¡Bailar sin media! No se puede. ¡Emanuel! Es el único que no tiene hijos. Pero la guapa de Sheila y Karen dejo. Karen, que conoce esta pista, que ha estado muchas veces aquí, que aquí se hizo campeona, que aquí nos alimentó de su carácter y temperamento, pues vuelve al gran show. ¡Vamos por las bebés! Karen tiene mujercita, Sheila tiene hombrecito. De verdad que sin Karen no hubiera sido lo mismo. Había que agradecer por todo el apoyo, por todo el esfuerzo y por todas las ganas y luchas que me ha demostrado y que me ha contagiado. Así que estoy feliz por acompañarme. ¡Una corajuda! ¡Pues vamos! Sheila Rojas, Karen dejo y Emanuel. El tema, what a feeling. De los 80, Irene Cara. Señor director, ellos están listos. Lance ahora, por favor. ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡EL PUBLICO! ¡Ahora! ¡Coge la botonera y vota! ¡Cuidado Karen que se caigan! Mientras Philly Batters da su puntaje. A ver, mi querido Jimmy, has sido ampliamente envidado por todo el Perú porque has bailado con un par de mamacitas en todo el sentido de la palabra. Amplio y estrictamente. Y tal como dice la canción, han tenido mucho feeling. ¡Nueve! Morela Petrosi, tu puntaje. Sí, yo disfruté mucho del diseño espacial en la coreografía. Trabajar un trío es crear una trenza donde los tres bailarines estuvieron activos durante el minuto y medio, casi dos minutos que fue. Yo lo disfruté muchísimo. Buen trabajo. Otro secreto. Carlos Cacho. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para darle un beso a mi carendejo amada y adorada. Te quiero. Corazón, yo sí noto la mejoría. Yo te juro que la noto. Pero te voy a decir una cosa que me pasa a mí y seguramente a ti porque trabajo en belleza. Uno quiere lucir bien siempre. Uno quiere salir guapo, lucir regia, estar perfecta y has mejorado. ¿Sabes cómo has mejorado? Amarrándote el pelo. Porque arreglarse el pelo no es un paso de baile. Y eso estabas haciendo. Te arreglabas el pelo para estar guapa. Sabe, Carlos Cacho. Eso es bueno. Eso es bueno. Cacho pone ocho. Ocho, Pachi Valle Riestra. Bueno, yo todavía estoy entre dos paletas porque la colografía me ha gustado y en realidad Sheila, no por lo que has dicho, sino por lo que he visto, te has sentido muy tensa. Y de verdad tienes que tener confianza en ti. Puntaje muy bajo no te ponemos porque si no, no seguirías acá. Creo que todos te hemos dicho también que has prosperado y tienes un montón de habilidades, pero hoy día te has sentido muy tensa al lado de tus compañeros. Entonces todavía no sé bien cómo juzgarlos. La mayor, la mayor, la mayor. La más alta. ¡Ocho! Veamos si el público mira lo mismo, o le da un poquito más. Atención, esto es lo que el público dijo. ¡Nueve! ¡Acaveninos! Gracias Karen, Emanuel. Gracias Sheila. Y decía Morelia...